bienvenidos a mi baño en el vídeo de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente este fin de semana vamos a ir a puerto piñasco a una boda entonces pensé en hacer este videíto enseñándoles qué es lo que hago como para pimpearnos tantito entonces hice una lista y les voy a leer lo que vamos a hacer hacer ejercicio porque tengo mucho sin hacer ejercicio en casa entonces vamos a hacer un poco de abdominales porque vamos a ir a la playita entonces es necesario una mascarilla tengo muchísimo tiempo sin hacer una mascarilla entonces tengo que hacer una mascarilla después nos vamos a pintar las uñitas porque y programé una cita para cortar mi cabello a las cuatro y media ya mis puntos están un poco sequitas yo tengo ursuela entonces me lo quiero cortar además yo tengo como cuatro meses desde el último desde la última vez que me lo corte después me voy a maquillar así rapidito bonito y al final vamos a escoger un outfit cool entonces va a ser un cambio completo y pienso que va a estar muy divertido este vídeo espero que les guste mucho me van a acompañar en todo este día a hacer todas esas cositas vamos a empezar con este vídeo espero que les guste mucho y ya me voy a callar oigan iba a desayunar y hagan de cuenta que pues no hay leche y ya saben qué significa eso vamos a ir al mercado y mi mamá ahorita ya se tiene que ir porque va a ir a la escuela y ya se iba a ir y yo no tuve clases mover con ella en el carro para no irme caminando voy a aprovechar el raid y pues ya de regreso me vengo caminando les quería presumir mi case de bocate está bien cool seguro que es de las mejores inversiones que he hecho bueno este es mi alfabeto del mercado bien les venía diciendo cosas pero como voy por la carretera no se escucha ni madres entonces se los va a deber a decir me cansé compré leche de almendra y también compré un limón porque me gusta mucho tomar agua con limón en las mañanas aparte que es súper bueno para ti te ayuda mucho a alcalinizar tu cuerpo y a muchas otras cosas más que ahorita no me acuerdo entonces ahorita ya vengo caminando mi casa voy a hacerme desayunar en chinga porque tengo un examen ahorita a las 10 creo que ya son las 10 pero se cierra hasta la una entonces hay tiempo y así también les quería comentar que nunca había grabado así platicando en la calle entonces este es un gran paso para mí creo que vamos bien hoy se me va a quemar wow miren qué hot cake tan hermoso son como las 10 y media y tengo que hacer mi examen en lo que lo hago voy a aprovechar y me voy a poner esta mascarilla así matamos tiempo y después me voy a poner a hacer ejercicio porque ahorita está muy llena para hacer ejercicio con un chorro nunca me ha terminado el hot cake me voy a poner esta mascarilla se supone que te quita los puntos negros y cosas así hoy soy un frío para mi examen tengo que leer como tres documentos y no los he leído es en línea por eso les digo que abrieron a las 10 y se dieron la una entonces se podría decir que tengo tiempo pero no me voy a sentir muy presionada si no lo empiezo a hacer oigan ya terminé mi examen y la madre si estaba medio tenía que leer mucho y escribir mucho a ver cómo nos va que creo que eso es lo más que voy a poder hacer algo algo hizo no sé qué pero tengo el más mínimo deseo hacer ejercicio pero sólo lo voy a hacer por este vídeo ok tiene mucho tiempo sin hacer abdominales vamos a checar nuestra lista que es lo que nos falta por hacer creo que nomás he hecho una cosa de la lista y ya han pasado como tres horas ok como les dije que no tengo acetona tenía pensado ir a dax pero mi mamá me dijo que aquí en la tienda de la esquina de mi casa venden entonces vamos a ir ahí oigan me acabo de dar cuenta que no me he bañado también solo que ayer me lavé el cabello entonces como que no tiene caso lavarme lo voy aparte huele rico planeta esta tienda a la que voy a ir también me da mucho miedo porque es como como una dax mini pero venden un chingo de cosas y está se podría decir muy barato espero solamente salir con la acetona tengo una noticia mala y una buena la mala es que no había acetona en la tienda entonces ya me arruinó todos mis planes y creo que es una señal del universo diciéndome que quiera mis uñas tal y como son y las deje ser y la buena es que ya me bañé entonces ahorita me voy a maquillar rapidito va a ser así un maquillaje con un poco más de ganas no y el ratito voy a ir a que me corte mi cabellito no 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 estoy grabando un vídeo y 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 ya tengo listos mis huevitas mingatics cada uno y ahora sólo por qué закрыla ahora que sólo me queda esperar a que sean unas cuatro y media faltan como dos horas y ya terminamos con este cambio de y el y y y por qué cómo voy a hacer algo de comer porque estoy un poco aburrida ni siquiera tengo hambre por ser aburrida Esta es mi comidita, me hice una ensaladita Le puse, ¿qué le puse? Arándanos, semillas de conjolí Pepino, champiñones, alfalfa Aguacatito Y acá me hice arrocito integral Hummus sabor chipotle Y cociné tofu con chile morrón Ya regresé de la estética Ya me cortaron el cabello Como pueden ver también me lo plancharon Nunca había estado tan peinada Me cortaron solamente un dedo Y pienso que quedó muy bien Ya nada más nos falta escoger nuestro outfit Para terminar con este videito Ven, a ver, a ver No sé qué me voy a poner Bueno, ya terminé de escoger mi outfit Terminé poniéndome una blusa Completamente diferente a las que escogí Creo que quedó muy padre Nunca había hecho esta combinación Puse esta blusita de rayitas Y abajo me puse, este pantalón está súper cómodo Son como tipo leggings Pero terminan así como acampanados Creo que aquí voy a terminar este video Ya terminamos todo lo que tenemos que hacer el día de hoy Me despido ya de ustedes Espero que les haya gustado mucho Y lo hayan disfrutado tanto como yo Ya casi somos 900 Estoy súper emocionada Muchísimas gracias por todo el apoyo Y por todos los bonitos comentarios Que me hacen neta Que me encanta estarlos leyendo Y también que me estén mandando por Instagram Nos vemos en el próximo video Bye Bye